El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, hizo la entrega de estímulos económicos, 19 motocicletas, 18 camionetas, 18 carros, 3,184 uniformes y equipo de inteligencia informática a personal de la Fiscalía General del Estado con una inversión de 30 millones de pesos. Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, fiscal general de Oaxaca, mencionó que se les ha dotado de autonomía, cosa que fue una promesa de Gabino Cue Monteagudo cuando empezó su sexenio. 400 millones de pesos se han invertido dentro de esta dependencia en los últimos cinco años, que se ha beneficiado a las diversas áreas de la Fiscalía. Ese dinero se ha visto reflejado en la remodelación del Edificio de Atención de Delitos contra la Mujer, la construcción de un centro de justicia para mujeres en Juchitán de Zaragoza. Se incrementó en 40% el parque vehicular. Se entregaron uniformes nuevos para todos los agentes. Además, se incrementó el seguro de vida en 100%. Los cambios a los que me he referido los podemos dividir en tres grandes grupos. El primer rubro fue la reforma constitucional con la que nace la Fiscalía General del Estado de Oaxaca como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. El segundo rubro tiene que ver con la dotación de instalaciones propias para la Agencia Estatal de Investigaciones, que hoy nuevamente cuenta con el emblemático edificio de la experimental, donde, como ya lo señalé, se cuentan con oficinas dignas para los diferentes grupos de investigación. Y finalmente, el tercer rubro lo constituye la consolidación del Instituto de Servicios Periciales, instalado en jurisdicción de San Bartolo, Coyotepec, con edificio propio y equipo de laboratorio de última generación, que lo ubica como uno de los mejores a nivel nacional. Y yo sé que lo comprometo, gobernador, ya estamos casi, casi culminando las últimas pruebas para echar a andar el laboratorio de genética, los 20 millones que nos dio para el laboratorio de genética. Yo espero que en breve también se pueda hacer la inauguración en el Centro de Servicios Periciales. Jaciel Vázquez Castro, vicefiscal de la Agencia Estatal de Investigaciones, enfatizó que las acciones de este gobierno dignifican la labor de los trabajadores de esta dependencia. Mencionó que todos los días demuestran que son una corporación que tienen disciplina y trabajan con equidad a favor del Estado. En la Agencia Estatal de Investigaciones tenemos claro que dar una justicia efectiva a la población ha sido una meta del gobierno que dirige el licenciado Gabino Cue Montagudo, a quien expreso mi más profundo agradecimiento por el apoyo decidido que ha brindado al personal de esta Fiscalía General del Estado y particularmente a nuestra agencia de investigaciones. En el uso de la palabra, Gabino Cue Montagudo mencionó que este acto se trata de un conjunto de acciones que forman parte de un esfuerzo permanente del fortalecimiento institucional en favor del bienestar y la seguridad de los oaxaqueños, a través de una inversión global de recursos en los cinco años de su gobierno de 8.500 millones de pesos. Cue Montagudo enfatizó que el gobierno del Estado trabaja todos los días para ofrecer servicios de seguridad pública y procuración de justicia cada vez más eficientes, modernos, profesionales y garantes de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Un logro fundamental el haber alcanzado esta autonomía, que era un compromiso que hicimos desde el inicio de nuestra administración, que está plasmado, como aquí se señalaba en el propio Plan Estatal de Desarrollo. Gracias, pues, señor fiscal, por su hospitalidad y nuestro reconocimiento de usted y de todo su equipo de trabajo, de este gran ejército de mujeres y hombres que todos los días arriesgan su vida por procurar justicia, porque los delitos que se cometen en el Estado se puedan investigar y se puedan esclarecer para lograr con ello que no haya impunidad y que estos hechos que siempre lastiman a una sociedad, como son los homicidios, como son los delitos que están asociados a la delincuencia organizada o cualquier tipo de fenómeno que lastime a las familias oaxaqueñas. En ustedes, en este gran ejército, está precisamente una labor fundamental. Tenemos la labor de prevención a través de las policías municipales, de las policías estatales, pero ustedes, en ustedes está la gran confianza de la sociedad oaxaqueña para que cualquier delito que se cometa se investigue y se castigue a quienes así lo hayan realizado. Con imágenes de Carlos Chiñas para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.